Hola, buenos días a todos. Como bien ha comentado Luis, soy Mario Fano del Departamento de Marketing y os voy a explicar un poquito en qué consiste la aplicación FAST. Voy a compartir la presentación. FAST es una aplicación para dispositivos móviles que lo que pretende es realizar una instalación de audio lo más rápido posible respondiendo a un sencillo cuestionario como bien indica su nombre, de manera rápida. Es una herramienta que está destinada a distribuidores e instaladores de sonido y entrega un listado de dispositivos Eclat para una instalación de audio de un espacio con una o varias zonas tras responder simplemente a siete preguntas. La aplicación está diseñada para que cualquier usuario sin conocimientos previos de audio y de acústica pueda tener un presupuesto base de manera rápida gracias a su interfaz amigable e intuitiva. ¿Dónde puedo descargar la aplicación? Pues a través de la web de Eclat. Podéis ir a Audio, Software, Eclat Fast o a través del buscador de la web que está en la esquina superior derecha o directamente desde las stores de descarga tanto para iOS como para Android. Una vez está instalada pues el primer paso es registrarse y crear una cuenta para crearlo solo tendrías que realizar este paso una vez porque el sistema recuerda las credenciales. Son simplemente el nombre de apellidos, el nombre de la empresa, el correo electrónico, contraseña y tipo de usuario que puede ser distribuidor, instalador u otros. En la primera pantalla, en la esquina superior izquierda tenemos perfil y en el perfil pues podemos cambiar nuestros datos de perfil como es el nombre, los apellidos, el nombre de la empresa, el correo, la contraseña y el idioma. Esta aplicación está diseñada en cinco idiomas. Tiene el castellano, el inglés, el italiano, el ruso y el alemán. Iniciando el estudio, pues el primer paso es saber si tenemos un reproductor de audio. Si le damos a no, automáticamente añadiremos un reproductor que en este caso es el E-Player 1. La siguiente pregunta son las zonas. Si tenemos una o varias zonas. Si seleccionamos una, tendremos que introducir el tamaño de la zona. La superficie en metros cuadrados y la altura en metros. Importante seleccionar este checkbox para saber si tiene falso techo o no. Si seleccionamos esta opción, pues nos dará, cuando lleguemos a la pregunta de altavoces, nos dará la opción de los altavoces empotrados en techo. Si escogemos varias zonas, el sistema, la aplicación, nos preguntará cuántas zonas tenemos, que hay un rango de entre 2 a 16, y seleccionamos si las zonas tienen distinta superficie y altura. Si no la tienen, el sistema tomará las medidas de la zona 1 para todas las zonas, y si no, pues tendremos que ir añadiendolas la altura y la superficie de cada una de ellas. La siguiente pregunta es control, que tenemos diferentes maneras de controlar la instalación. Si solo es una zona, tendremos la opción de controlar a través del dispositivo, del panel frontal, o a través de paneles de pared. Si tenemos más de una zona, la aplicación nos da la opción de trabajar el control de la instalación a través del Eclare Pilot con el móvil, o con un dispositivo móvil, o a través de la pantalla personalizada, que como muchos de vosotros sabéis, sería a través de los UCPs de Eclare Net Manager. La siguiente pregunta es la consola de avisos, si necesitamos o no realizar mensajes de voz, que si seleccionamos que sí, pues tendremos, dependiendo del número de zonas, se asignará un pager. La siguiente pregunta es el nivel de música. En cuanto a la intensidad, podemos elegir entre tres opciones, que son suave, medio o intenso. Ponemos como ejemplo tienda de bebés para suave, medio como una tienda estándar, e intenso como una tienda joven. En la pregunta de los altavoces, tenemos tres opciones. Tenemos altavoces de techo, tenemos altavoces de montaje en pared, o altavoces especializados. Aquí en la esquina superior derecha, veis que hay como un icono de información, que si pulsamos, veremos una imagen de ejemplo del tipo de altavoces, en este caso de altavoces de techo. Seleccionando el tipo de altavoces, dentro de cada tipo de altavoces, pues tenemos tres opciones también. Si son altavoces de techo, tenemos, dependiendo del presupuesto, tres opciones. Si son altavoces de montaje en pared, tenemos el trail, el ámbit y la gama ámbit y la gama Odeo, que son altavoces que ya vienen con su soporte. Y si son altavoces especializados, tenemos también el trail, que se puede instalar en riel de iluminación, el nest, para instalar en esquinas, y los altavoces pendant. La aplicación también nos da la opción de seleccionar el color. En muchos de los productos que tenemos en los altavoces, tenemos la opción de blanco y negro, pues seleccionamos el color. Listo. Una vez respondidas estas preguntas, tenemos el proyecto ya creado. Observamos en la página los resultados de nuestro cuestionario. Tenemos la opción de enviar los resultados a través de correo electrónico y añadiendo un nombre a la referencia. Y podemos añadir el número de correo electrónico que queramos apretando el botón Más. Si le damos al botón de ver proyecto, automáticamente en la aplicación, nos dará el resultado de la instalación. El número de... Bueno, los productos que son óptimos para esa instalación, desde el sistema de control, el reproductor, la matriz y el amplificador. Estos serían los altavoces determinados por la aplicación para cada una de las zonas. Como veis, hay una breve explicación también del producto en sí. Y en la parte inferior derecha hay un icono de PDF para descargar la ficha técnica de cada producto en la web de Eclair. El correo electrónico que nos envía la aplicación pues tiene esta pinta que sería la solución para nuestro espacio con los productos correspondientes, también con la opción de descarga de la ficha técnica y un adjunto en versión PDF que nos muestra el listado de productos con sus unidades. Simplemente dos apuntes más. Eclair es un listado a grandes rasgos para una instalación de calidad en el menor tiempo posible. Para un presupuesto más ajustado siempre es recomendable contactar con el representante comercial. Y la aplicación es una aplicación viva que evoluciona a la vez que el catálogo de productos de Eclair y con el tiempo pues cuanto más proyectos se van haciendo más vamos a ajustar la optimización de la aplicación. Si os parece hacemos un ejemplo directamente con con mi móvil voy a compartir la pantalla del móvil ahora estáis viendo la pantalla del teléfono móvil como os comentaba en la parte superior izquierda tenéis iniciar estudio perfil o cerrar sesión en perfil podéis seleccionar el idioma y cambiar vuestras vuestros datos de usuario que aquí tenéis vale vamos a iniciar el estudio vamos a poner el ejemplo de una tienda una tienda por ejemplo de retail de dos zonas en el reproductor vamos a poner que no tenemos reproductor en el número de zonas como comentábamos vamos a poner el ejemplo de una tienda que tiene dos zonas seleccionamos más de una en este caso voy a decir dos vamos a poner que las dos zonas tienen la misma superficie y altura por lo tanto dejamos este checkbox sin marcar introducimos el tamaño de la zona 1 que vamos a poner por ejemplo 100 metros cuadrados la altura en metros que por ejemplo pueden ser 4 y vamos a indicar que tiene falso techo marcamos el checkbox y continuamos a la siguiente pregunta control en las tiendas de retail es habitual que el control pues lo lleve uno de los empleados que por ejemplo está cerca de la caja el rack de audio suele estar en otro lugar y tampoco es habitual utilizar una aplicación entonces vamos a seleccionar panel de pared que probablemente podamos instalar cerca de la caja es habitual que haya consolas de avisos en las tiendas para mensajes de voz por lo tanto seleccionamos que sí en el nivel de música pues por ejemplo vamos a seleccionar nivel medio para la zona 1 los altavoces vamos a marcar altavoces de techo como veis voy a pulsar la parte superior derecha que tiene el icono de información para ver el ejemplo de cómo sería un altavoz de techo marcamos altavoces de techo y en este caso por ejemplo usaremos un altavoz de techo estándar que son la serie más vendida marcamos un color que por ejemplo es el negro y en el nivel de sonoro de la zona 2 marcaremos intenso porque queremos que haya más volumen por ejemplo si es la zona de probadores y queremos que haya un volumen más intenso seleccionamos ¿qué tipo de altavoces queremos para la zona 2? pues por ejemplo vamos a poner altavoces de montaje en pared en este caso tenemos tres opciones voy a seleccionar Arambit que me gusta el diseño que tienen también en color negro y automáticamente ya tenemos el resultado del proyecto aquí tenemos el resumen del formulario que hemos realizado aquí donde pone envía tus resultados en la referencia voy a escribir tienda retail vale y en el correo electrónico pues marcaré uno por ejemplo envía seleccionamos enviar el proyecto el proyecto ha sido enviado correctamente y ahora en mi correo electrónico tendré el listado que hemos visto antes en la presentación si le damos a ver proyecto pues nos describe de manera general cuáles son los elementos de la instalación de audio en este caso sistema de control panel de pared como hemos marcado hemos añadido un reproductor y player one una consola de paging que en este caso el en page one y el amplificador sería una EHS-A2 2.50 de alta impedancia para las dos zonas y la matriz es la DAM 6.14 vale porque esta matriz permite controlar el volumen de manera remota con un control vpa y a la vez nos da la opción de controlar la consola de paging si desplazamos la pantalla hacia el lado izquierdo pues vemos los altavoces que irían en cada zona en este caso vemos que la zona 1 que tiene 100 metros cuadrados y 4 metros de altura pues nos recomienda 10 altavoces y C6 y en la zona 2 como hemos seleccionado E-Ambit pues tenemos 6 unidades de E-Ambit 106 como veis aquí abajo en el en el icono de PDF puedo apretar y automáticamente vamos a la página de producto de la web de E-CLEP donde vemos el E-Ambit 106 con su descripción y todas sus fichas técnicas sus manuales certificados accesorios y demás y nada pues hasta aquí el 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 ejemplo del del producto y espero que os haya gustado que la utilicéis mucho y ahora si queréis pasamos a a las preguntas Mario muchas gracias ha sido ha sido muy didáctico y muy claro por favor si tenéis alguna pregunta podéis escribirla en el chat estamos a la espera de que de que escribáis o hagáis alguna pregunta en el caso de de que la necesitéis o Mario la ha hecho también que que no hace falta no hace falta responder nada vale Mario pac-es nos pregunta que se se perdió los dos primeros minutos si es para PC también la aplicación no la aplicación está pensada para dispositivos móviles tablets smartphones porque la idea de la aplicación es ir con este dispositivo móvil pues al al espacio que queremos honorizar y hacerlo directamente in situ con el cliente respondiendo las preguntas pues directamente con él no está pensada para una aplicación de escritorio vale el iPad de Rebollo nos pregunta falta practicar bueno no lo entiendo muy bien ya nos ya nos lo si quieres escribes más y luego y luego volvemos Carlas Padros nos pregunta está muy claro pero si tenemos dos zonas con dos volúmenes distintos ¿cómo lo hacemos? bueno el control de volumen de cada zona se gestiona a través de la matriz por lo tanto en la matriz tú puedes decidir cuál es el volumen que quieres para cada zona y también si es música diferente el control se hace a través de la matriz bien audiovisuales Z-Voz Juanjo explicación clara y concisa gracias gracias Fernando de la Fuente hola ¿la app es pública o solo para distribuidores? la aplicación está abierta y cualquier usuario se la puede descargar y automáticamente registrándose ya es en plena función para todos está pensada para distribuidores instaladores pero cualquier usuario como veis que no tenga conocimientos de audio porque esté muy intuitiva la puede utilizar muy bien pregunta muy interesante bueno es un número de teléfono ¿sale el presupuesto económico también? no la aplicación arroja un resultado que son el listado de productos en el PDF veréis las unidades de cada producto lo que sería el presupuesto económico sería para tratar a través de vuestro representante comercial y ahí ya tendréis un presupuesto definitivo Alfonso Murera nos pregunta una vez diseñado el proyecto resultante podemos realizar cambios muy interesantes es una pregunta muy interesante una vez llegamos a la parte de proyecto donde sale el resumen de las preguntas y las respuestas del formulario podemos volver hacia atrás si nos hemos equivocado a la hora de seleccionar unos altavoces podemos dar marcha atrás y decir me he cambiado de opinión no quiero altavoces de techo para la zona 2 quiero poner unos altavoces de superficie y con las flechas que están en la parte de arriba se puede cambiar directamente y volver a reproducir un resultado diferente aunque mi recomendación es terminar el proyecto y después realizar otro diferente con otros resultados o con otras respuestas a las preguntas y comparar Muy bien Carlos nos pregunta ¿se puede poner un control de volumen de pared por planta? Sí esta es decisión del instalador aquí sale como control de volumen el panel de pared y luego se pueden poner los paneles que si quieres poner un panel por zona es totalmente viable Muy bien José Luis Fernández ¿por qué en el proyecto dices que no va reproductor y luego sale un reproductor? Es una pregunta interesante la pregunta nos indica si tenemos o no reproductor si marcamos que no tenemos reproductor saldrá el reproductor en el listado si ponemos que sí tenemos marcamos el check de que sí hay reproductor pues el listado no añadirá el player Daniel Entiendo Daniel González nuestro director de marketing comenta la respuesta del presupuesto económico precisamente porque es pública no existe valoración económica Correcto Muy bien si tenéis alguna pregunta más estaremos encantados Muy interesantes todas las preguntas que estáis haciendo Pues creo que no no hay más creo que no hay más Mario Cualquier duda que tengáis mi correo electrónico es m.fano arroba ecler.com y estaré encantado de resolverlas Muy bien agradecerte la presentación agradecer a los asistentes en vuestro tiempo seguiremos haciendo más presentaciones online y os iremos os iremos informando Muchísimas gracias y hasta aquí pronto Espera un segundo Sí, tenemos una más Tenemos una más De Juanjo Audiovisual Estetabos He realizado una prueba para las tres zonas y me ha dado la opción de instalar la matriz MIMO 16 Sí Seguramente ha salido la MIMO 16 porque en el control ha seleccionado el control a través de aplicación Entonces automáticamente MIMO 16 a través del pilot de la aplicación pilot te permitirá gestionar fuente volumen y presets a través de la aplicación Claro porque el comenta la MIMO el comenta la 8.8 valdría pero claro entonces no tendríamos aplicación Te saldría una MIMO 8.8 si hubiera seleccionado a través de pantalla personalizada entonces a través del UCP no de aplicación Muy bien pues pues nada como comentaba muchísimas gracias a todos y hasta pronto seguimos Salud Gracias Gracias.